¡Suscríbete al canal! 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 No, no va a volar el príncipe. Sí, como que quiere, pero como que no. ¡Ay, sí voló! ¡Sí voló! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! Me estoy divirtiendo demasiado. Creo que a más de lo que debería. A ver, bueno, una vez más. ¡Oh, Dios mío! Y así es como se lastimaban los niños con estas cosas. Sí, me imagino que le podía caer en la cara a algún niño y así. Sí, sí, sé como que peligroso. Pero está padrísimo. Ese borró padrísimo. Ok, y ahora vamos con esta. Esta base es similar a esta otra, a la del conejito. A esta. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Esta, vean, tiene su pelo café. Tiene un poquito de morado en el pelo. Y bueno, tiene flores en esta parte. Todas eran como muy diferentes. Y me encanta esta, vean, trae como una faldita. Y la base es, les digo, parecida a esta otra. Y bueno, esta trae una mariposa. Y vamos a ver si quiere volar. Una, dos, tres. Sí, voló arriba de mi luz. Ok, vamos a intentar de nuevo. Me encantan estas cosas. Una, dos, tres. Me encanta cuando las podías pescar. Eso era padrísimo. Cuando estabas jugando y luego las podías pescar. Era como que muy padre. Ok, eso, ahí está esa. Y ahora vamos con esta otra. Que viene siendo otra de luna. Espero que esta luna no nos falle como aquella. Es que aquella está quebrada. Esta no está quebrada. Entonces, espero que no nos falle. Ok, y vean, esta, pues le puse esta. Que es una, como una bailarina. Bueno, todas son bailarinas, obviamente. Y pues es una luna. Esta es exactamente igual, de hecho, que la otra. Y pues vamos a ver si esta quiere volar. Esta tiene un poquito de rosa en el pelo, si alcanzan a ver. Tiene el fleco rosa. Tiene un poquito de rosa acá, en esta parte. Y la demás es rosa. Uno, dos, tres. Cayó dentro de mi lapicero. O sea, justo en mi lapicero. Vuelo. Este sí voló. Como que, está como que no quería, no quería, no quería. Pero cuando voló, voló. Padre. Ok, so, es esta. La de la luna. Y ahora vamos con esta otra, que es otra de delfines, al igual que ese. Y bueno, esta pues es así. Es con tema así como que azul. Tiene su pelo como moradito con blanco. Muy bonita. Y vamos a ver si quiere volar. Y esta parte, pues, trae un, este... Vean, es de delfines también. De hecho, es igual. Ah, no, es diferente. Es diferente a color. Vean, esta es rosa. Y esta es como más como en tonos azules. Entonces, sí es diferente. Sí voló, sí voló. Y va de nuevo. Y ahora vamos con la que acabo de encontrar, que es, de hecho, exactamente igual a esta otra. Es exactamente igual. Y es esta. Y vean, esta trae, es así moradita con rosa. Y de hecho, creo que esta sí va con ella, porque les digo que la señora, bueno, al menos eso me dijo, la señora, dijo, mira, ahí está la, ahí está la muñequita. Y es como que, ay, qué padre. Y esta fue la que acabo de encontrar. Vamos a ver si quiere. Sí, voló. Voló padrísimo ese. Nuevo. Me encantan estas cosas. Eso está divertido. Sí, funcionó. Ok, está esa. Y ahora vamos con una de mis favoritas. Tengo estas últimas dos, son mis favoritos. Me encantan. Más que nada por la base, vean qué bonita está. Es un unicornio. Está como sobre una nube, con este arcoiris. Está precioso este. Está muy, muy bonito. Y la muñequita es en toda así como con tonos morados, violeta. Está preciosa. Pero vean qué bonita está esta. Esta es una de mis favoritas. De hecho, esta no la encontré en Montesa. Cuando la encontré, encontré el puro unicornio. Y estaba feliz yo, aunque no traía la muñequita. Y ya después encontré una muñequita y pues se lo puse. Y vamos a ver si funciona. Voy a poner aquí. Este o no se ve. Este o no es padrísimo. Oh my gosh. Está genial. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ok, so esta. Y bueno, y esta tiene rueditas. Ya ni les dije, pero vean. Esta tiene rueditas. Entonces también podías así como que caminarla. So esta está muy, muy, muy padre. Este, les digo, es uno de mis favoritos. Este de unicornio. Y el último que tengo para mostrarles. De estos, porque tengo otros dos más que les voy a mostrar. Es este. Este es otro de mis favoritos. Así, vean este que bonito. Esto es un cisne. Una, o esa swan. Esta viene siendo el, la muñequita. Rosa con morado. Súper bonita. Y me encanta la base. Vean eso. Es un swan y con una ranita. Está súper linda. Y tiene una plantita y así. Está precioso. Y es como si estuviera en el agua. Si alcanzan a ver, es como si estuviera en el agua. La ranita y el swan. Y vamos a ver si logramos que vuele. Sí, este sí voló. Me encanta. Ay, este me encanta. Este sí quiere. Este sí se está probando bien. Oh my goodness. So, está muy padre. Entonces, sí. Este viene siendo el swan. So, sí. Esos son este, les digo. Esos dos de aquí son mis favoritos. Me encantan todos. Obviamente aquí, pues, brillan la oscuridad. Esos otros están muy bonitos. Pero sí, estos dos, pues, me gustan mucho. Y los últimos dos que tengo son estos. Y estos son de la versión que salió de McDonald's. Y estos, este, de hecho no vuelan. Sí se puede quitar la muñequita. Me encantó que les agregaron esa idea. Pero estos tienen como este switch. Y nada más, este, dan vuelta. Vean. So, es como que lo que hacían. O sea, que como quiera daban vuelta. Pero no vuelan. Entonces estaban como que lindos. Y bueno, tengo este. Que viene siendo un... Como en forma de unicornio. La parte de abajo se alcanza a ver. Es como la cabeza de un caballito. Así como un unicornio. O sea. Vean qué bonito. Este. Y tengo este otro. Que este es de puras como mariposas. Y como diferentes bichos. Trae una catarina acá y así. Y también trae aquí la florecita que se mueve. Para que de vuelta. Entonces sí. Estos son de la versión de McDonald's. No sé si salieron más. Ah, creo que sí. Creo que salieron como cuatro. Pero bueno, yo nada más tengo estos dos. Y esos fueron de los que salieron en McDonald's en esa época. Entonces bueno. Pues tengo dos de esos que he podido coleccionar a través de los años. Pero la verdad es que me gustan absolutamente todos. Están bien bonitos. Déjenme saber si ya conocían los Sky Dancers. Los Sky Dancers son gente de los noventas. Como del noventa y cuatro. Hasta como el noventa y seis. Es que estuvieron. Les digo después ya los quitaron. Porque pues este. Según. Según se dijo. Que porque los niños se estaban lastimando. Y así. Pero la verdad no sé. Si a lo mejor se la compañía decidió más quitarlos. O si realmente fue por eso. Pero eso es lo que se dice. Pero bueno. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. De nuevo. Hasta la próxima mis hermosos. Bye.